¡Woo! Ufff No se va, y si no se va Guolicают no se va ¡Woo! ¡Sí! ¡Woo! ¡Adrasa! ¡Jure! 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 No me digas cosa mas. No me digas. Por el努ro debe estar muy cerca, Quienes salir de esa oscuridad. Quienes serretos venidos de la gluta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tendé de los... ¡Cómo que no dale! ¡Cómo que no lo dejé, maní! ¡Cállelo, no lo sé pensar! ¡Sí! ¡Que mi refugio para ser! ¡Mi cuerpo y alma en este lugar! ¡No quiero despertar! ¡Estar un tiempo! ¡Y para el cielo de ti! ¡Estar un tiempo! ¡Casi caótico! ¡Vente al lugar con fuego! ¡Fuerte el corteo! ¡Cacudir al mar! ¡Ya, chicos! ¡Dejarte ir! ¡Fuerte el corteo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!